Bueno, muchachos, lo que corresponde hoy día es el tema de filosofía en el Perú, ¿Ya? Es lo que vamos a ver a continuación, a ver, mucha atención, por favor. Ya, muy bien. Pero vamos a empezar situándonos ya en la filosofía en Latinoamérica, ¿Ya? Muy bien. En la filosofía latinoamericana existen, dice, dos problemas de mucha relevancia, ¿Ya? Uno es respecto a la naturaleza del pensamiento prehispánico, y otro es el tema de la autenticidad del pensar en América Latina, ¿Ya? Empecemos con el problema del pensamiento prehispánico, ¿Ya? Bueno, la problemática es sobre si en la época prehispánica, o sea, antes de la llegada de los españoles, ¿Hubo o no hubo filosofía? Ya, esa es la pregunta, ¿Ya? Antes de la llegar a los españoles, hubo una nueva filosofía aquí en América, ¿Ya? Hasta dónde evolucionó el pensamiento, ¿Ya? Bueno, están quienes sostienen que sí hubo una filosofía prehispánica, ¿Ya? Partiendo ellos de entender que la filosofía es una cosmovisión, una forma general de ver el mundo, ¿Ya? Entonces, entendido así, muchas sociedades prehispánicas tuvieron, tuvieron filosofía, ¿Ya? Porque tuvieron una cosmovisión, tuvieron una forma general de ver el mundo, ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, tenemos, este, como representantes de esta postura que dice que sí hubo filosofía prehispánica, eh, al mexicano Miguel León Portilla, por ejemplo, ¿Ya? Él sostiene que la filosofía Nahuatl, ¿Ya? Este, bueno, él es autor, perdón, de de la la obra, la filosofía Nahuatl, estudiado en sus fuentes, ¿Ya? Él dice que la antigua sociedad mexicana tolteca, desarrolló reflexiones sobre Dios, el hombre, y el mundo, ¿Ya? Y eso es hacer filosofía según León Portilla, ¿Ya? Reflexionar sobre Dios, el hombre, y el mundo, ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos al suizo Joseph Sternmann, ¿No? Que escribió la filosofía andina, ¿Ya? Él dice que cada sociedad tiene su propia racionalidad, es decir, su propia forma de ver las cosas, y organizar, y organizar sus ideas. Entonces, encontramos que actualmente en las sociedades andinas, hay una pachasofía, que vendría a ser la ontología, una runa sofía, runa es hombre, ¿No? Pacha es tierra, ¿No? Runa es hombre, runa sofía, que vendría a ser una antropología filosófica, estudia del hombre, ¿Ya? Y una rubana sofía, una ética, ¿No? Entonces, dice, sí, ahí sí, sí, sí existió, o sí hay una filosofía, ¿Ya? Existió una filosofía prehispánica, dice Sternmann. Finalmente, tenemos al peruano Víctor Díaz Guzmán, autor de filosofía y ciencia en el antiguo Perú. Él dice que la aparición de la tecnología avanzada en el antiguo Perú, supone la existencia de filosofía, ¿Ya? Porque es que él considera, pues, que 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 la filosofía es la base de las ciencias y las ciencias permite la tecnología, ¿No? Por eso él dice, la aparición de la tecnología avanzada en el antiguo Perú, supone la existencia de filosofía, ¿No? Supone la existencia de pensamiento más evolucionado, pues, ¿Ya? La filosofía estuvo muy arraigada junto con la religión, lo que obliga a establecer una relación entre ambas, distinta a la que tuvieron los griegos, eso dice Víctor Díaz Guzmán, ¿No? Lo que pasa es que en Grecia, en cambio, más bien hubo una especie de ruptura entre la mitología y la filosofía, ¿No? En cambio aquí no, no hubo tal, dice, ¿No? Si no hubo ninguna relación, un vínculo, dice, un un arraigo, ¿No? Bueno, ahí están las posturas que sostienen que sí, 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 sí existió una filosofía prehispánica, ¿Ya? Luego están quienes sostienen que no hubo una filosofía prehispánica, ¿Ya? Que la filosofía llega aquí en el Perú con los españoles, ¿Ya? Antes no hubo filosofía aquí, dicen ellos, ¿Ya? Dicen, la filosofía es una actitud y un saber con características que fundan los griegos, tiene ciertas características, ¿No? Como la que te acabo de señalar, por ejemplo, ¿No? Que surge como oposición a la mitología, pues, ¿Cierto? ¿Ya? Sin embargo, afirman de que sí, hubo un pensamiento superior, pero no le podemos llamar filosofía, ¿Ya? Vamos a ver por qué, a ver. Augusto Salazar Bondi, filósofo peruano, sostiene que la filosofía llegó con los españoles, produciendo así una ruptura o discontinuidad con el pensamiento prehispánico, ¿Ya? Hay una ruptura, quiere decir que tal vez si ellos no llegaban, si íbamos a desarrollar un pensamiento, ¿No? filosófico, pero no, pues no, llegaron ellos, ¿Ya? Entonces, además señala que no hay fuentes escritas que prueben la existencia de una filosofía, por lo que el pensamiento prehispánico solo puede ser catalogado como una forma general de ver el mundo, ¿Ya? O como un tiempo, o como un tipo de pensamiento mítico, mítico, basado en la mitología, ¿Te das cuenta? ¿Ya? En cambio, la filosofía surge en Grecia más bien como oposición a la mitología, ¿No es cierto? Uso de la razón, ¿Ya? Luego tenemos a David Sobrevilla, ¿Ya? Dice que los hombres prehispánicos no hicieron un deslinde claro con la religión, ¿Ya ves? ¿Ya? Actitud que sí tuvieron los griegos, ¿Ya? Por ejemplo, el caso de Genófanes, ¿No? Genófanes es el filósofo que sostenía que los dioses han sido creados por los hombres, ¿No? Según su conveniencia, ¿No? Luego, solo ha habido una forma de pensamiento similar que tuvieron los antiguos griegos antes del surgimiento de la filosofía, ¿Ya? Entonces, tenemos un pensamiento parecido al que tuvieron los griegos, dice, pero antes de que surgiera la filosofía, ¿Ya? ¿Por qué? Una de las cosas que destacan es esta, ¿No? Hubo un rompimiento con la mitología, con la religión, ¿Ya? Sino que se la mantuvo. Ya, esos son los argumentos. También tenemos a María Rivara de Tuesta, ¿Qué dice ella? La actitud filosófica, dice, está referida a la que presentó el hombre griego. Por eso, dice, no se puede aplicar el término filosofía a las producciones culturales de los hombres prehispánicos. A lo sumo, dice, antes de la llegada con los españoles, ha existido solo una forma de pensamiento original, dice María Rivara de Tuesta. ¿Ya? Entonces, ahí están, ¿Ya? Quienes plantean que sí hubo una filosofía prehispánica y acabamos de ver a quienes plantean que no existió una filosofía prehispánica, que la filosofía llegó recién con los españoles, ¿Ya? Eso es sobre el primer problema, ¿Ya? Sobre si hubo o no una una filosofía prehispánica, ¿Ya? Azteca, Inca, etcétera. Listo. Hemos visto los que dicen que sí y los que dicen que no. Ahora vamos a ver el segundo problema, que es el problema de la autenticidad, ¿Ya? Para hablar de filosofía latinoamericana, ¿No es cierto? Tenemos que hablar de una filosofía, este, auténtica, pues, ¿Ya? Entonces, el problema es sobre si los filósofos latinoamericanos son capaces de generar un pensamiento auténtico, o si son meros imitadores, ¿No? Eh de lo que se produce, pues, en en Europa y Estados Unidos, ¿No? ¿Ya? Frente a esta pregunta de si existe una filosofía auténticamente latinoamericana, ¿Ya? Hay tres respuestas, ¿Ya? Que vamos a ver a continuación. Ya, una respuesta dice, no hay o no existe una filosofía auténtica. Esto fue propuesto por Augusto Salazar Bondi, ¿Ya? En su obra existe una filosofía en nuestra América, ¿Ya? ¿Qué cosa dice él? Dice, la filosofía latinoamericana es imitativa e inauténtica, eso es lo que dice a Salazar Bondi, ya que la filosofía, la filosofía latinoamericana es imitativa e inauténtica. Sus intelectuales solo repiten lo propuesto por europeos, y por tanto, no tienen la capacidad de generar pensamiento propio. Este hecho, ¿A qué se debe? Dice Augusto Salazar Bondi, a la dominación, pues, ¿Ya? Esta dominación es económica y cultural. Los países dominantes económicamente inculcan una cultura de dominación que cosifica, o sea, deshumaniza al hombre, o sea, acá Augusto Salazar Bondi da fuertes razones, argumentos, ¿Ya? Para señalar por qué no existe una filosofía latinoamericana y que esté solamente imitativa e inauténtica, ¿Ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más dice? El intelectual latinoamericano debe construir una filosofía de la liberación. Eso es lo que tendríamos que hacer. Construir una filosofía de liberación. Una filosofía que denuncie esta situación de dominación y que proponga soluciones. ¿Qué es lo que él empezó a hacer? Pues, justamente, ¿No es cierto? ¿No? Partiendo de reconocer que la filosofía latinoamericana es imitativa e inauténtica, ¿Ya? Debemos proponer su lugar, ¿Ya? Y construir una filosofía de la liberación. ¿Qué más? Universalista dice, la filosofía es una reflexión acerca de asuntos como el ser, el hombre, el conocimiento, o los valores, de interés para todos los hombres, independientemente de dónde o en qué época hayan nacido. ¿Ya? Listo. Entonces, repito, para Agustín de Pona, no, ¿Qué estoy hablando? Para Augusto Salazar Bondi, perdón, perdón, para Augusto Salazar Bondi, no, 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 no existe una, este, filosofía latinoamericana auténtica, ¿Ya? Es imitativa, y esta, y esto de ser imitativa es producto de la dependencia, pues, económica y cultural que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Listo, ¿Qué más? En cambio, este, Leopoldo Sea dice que sí hay una filosofía auténtica acá en Latinoamérica, eso es lo que dice Leopoldo Sea, ¿Ya? A ver, dice así, ¿No? En su obra filosofía americana como filosofía sin más, dice, dice que existen temas que sí muestran una autenticidad del pensamiento latinoamericano, ¿Ya? ¿Ya? O sea, temas que son propios de los latinoamericanos, nada más que los europeos, por ejemplo, no, no, no abordan, ¿No? Por ejemplo, el problema del subdesarrollo, el problema de la dominación, el problema de la liberación, y el problema de la autenticidad, ¿Ya? Esos son temas, ¿Ya? Que corresponden al pensamiento latinoamericano, y por tanto, a la filosofía latinoamericana, entonces, sí existe una filosofía latinoamericana, dice, ¿Ya? El filosofía auténtico es plantear problemas propios de la realidad en que se encuentra el hombre que reflexiona, ¿Ya? Él tiene una postura, por eso, regionalista, ¿Ya? Cada sociedad genera su propio pensamiento de acuerdo con su propia realidad. Claro, Leopoldo se es posterior a, para ser justo, se es posterior a Augusto Salazar Bondi, ¿No? Y justamente le dice, Leopoldo sea a Augusto Salazar Bondi, ya tú dices que no hay filosofía auténtica, le dice, pero justamente lo que tú estás haciendo, ya es filosofía auténtica, pues, porque tú estás hablando temas como dominación, liberación, pues, son temas que nadie ha propuesto, entonces, si hay una filosofía latinoamericana, y justamente la que tú estás proponiendo, le dice, ¿Ya? Muy bien. Tres, tenemos la postura de Francisco Miro Quesada, ya, dice que la autenticidad, ya, inicialmente fue un proyecto, o sea, al comienzo no, 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 era un proyecto, no más un sueño, no, no, no existía una auténtica filosofía, pero él dice que ahora ya es una realidad, es lo que dice Francisco Miro Quesada. ¿De acuerdo? ¿Ya? Dice, pese a la dominación desde el siglo, pese a la dominación, desde el siglo veinte ha habido un desarrollo hacia una filosofía auténtica en Latinoamérica, condición que actualmente ya se logró, es lo que dice Miro Quesada, ¿Ya? Entonces, y él hace un recuento histórico, ¿Ya? Está la generación de los fundadores, ¿Ya? Hay algunos filósofos ahí, ¿No? Y luego, este, luego está la generación de los forjadores, los que ya empezaron, ¿No? A elaborar esta nueva filosofía, y luego está en la actualidad la generación de los técnicos, ¿No? Que ya, este, suponen la existencia de una filosofía auténticamente latinoamericana, dice Miro Quesada. ¿Ya? Listo. Bien, hasta ahí, ¿Alguna pregunta para todo eso? Para entrar y ahora sí a la filosofía en el Perú, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pues en Latinoamérica, en resumen, hay dos problemas, ¿Ya? Uno, si existió una filosofía prehispánica, ¿Ya? Hay quienes dicen que sí, y quienes dicen que no, ¿No? Y el otro problema es si existe o no una filosofía latinoamericana auténtica, hay quienes dicen que no, Salazar Bond dice, no, la filosofía latinoamericana es imitativa, nomás imita a lo europeo, ¿No? Y otros que dicen que sí, que finalmente ya tenemos una filosofía latinoamericana. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿Ya? Bien, filosofía en el Perú, justamente, ¿Ves? Mira, no dice filosofía peruana, porque todavía es un debate, pues, ¿No? Si existe una filosofía propiamente peruana o solamente es una filosofía en el Perú, ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, empecemos a ver. Ya, entonces, la filosofía en el Perú es lo que la mayoría piensa, ¿Ya? Comienza en la época de la colonia, ¿Ya? Con la llegada de los españoles, ¿Ya? ¿Qué filosofía traen los españoles? Los españoles traen filosofía medieval escolástica, esa es la filosofía que traen los españoles, ¿Ya? Medieval escolástica. En algunos textos como este de aquí también le llaman neoescolástica, ¿Ya? ¿Por qué le llaman neoescolástica? Lo que pasa es que allá en Europa ya se estaba ya se estaba superando la escolástica, ya se entraba a la modernidad, ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya se entraba, ya estaban en el renacimiento, ¿Ya? ¿Ya? Pero acá traen pues lo más atrasado que había. Y lo más atrasado, ¿Qué cosa es? La escolástica o una escolástica atrasada, por eso le llaman neoescolástica, ¿Ya? Entonces lo puedes llamar igual, ¿Ya? Escolástica o neoescolástica, que es lo que traen los españoles aquí al Perú, ¿Ya? ¿Con qué objetivo traen filosofía aquí al Perú? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué traen esta filosofía? Para justificar su invasión, pues, claro, ellos buscan justificar la invasión española, ¿De acuerdo? Claro. Entonces, se va a discutir respecto a la humanidad del indio, ¿No? ¿Ya? Es algo que la gente a esta hora no, 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 no entiende. Estamos en octubre, por ejemplo, y ahí y a veces proponemos, ¿No? Cosas como estas, ¿No? No fue un descubrimiento, fue una invasión, ¿No? Y hay gente que sale y dice, resentido, ya deje ese tema, ya pasó, supéralo, ¿No? No, es que no se puede superar porque la gente todavía sigue sin entender el el problema, ¿No? ¿De acuerdo? La gente sigue, sigue sin entender el problema, ¿No? O sea, ¿Cómo es que te descubren? O sea, yo llego a tu puerta, toco tu puerta, pum, pum, sales tú y te digo, te descubrí, o sea, un hombre puede descubrir a otro hombre, un hombre debe esclavizar a otro hombre, un hombre debe externo, una raza debe exterminar a otra, ¿No? O una etnia a otra, ¿Ya? Entonces, esos son los temas, pues, ¿De acuerdo? Aparte que todavía hay taras racistas, hasta ahora no me podrás negar, ¿No? A cada rato vemos, ¿No? Taras racistas, ¿No? En quienes se consideran, pues, descendientes de los blancos, ¿No? ¿Cierto? Y atacan a quienes tienen este piel cobriza, ¿No? Claro, entonces todavía hay mucho, mucho pan por rebanar, ¿Ya? Ya, pero para justificar todo eso, entonces, los españoles utilizan la escolástica, ¿Ya? Justamente se van a preguntar eso, pues, porque una especie animal, si la puedes descubrir, ¿No? Eso sí puedes descubrir, pero tú no descubres a otros hombres, pero sí puedes descubrir una especie animal o vegetal, ¿Ya? Por eso Ginés de Sepúlveda va a escribir de la justa causa de la guerra contra los indios, así nos llamaban ellos, ¿No? Porque ellos primero pensaban que había llegado a la India, ¿No? Para eso va a utilizar el argumento de Aristóteles, el argumento de animal político, ¿Ya? ¿Qué significa que la humanidad solo es posible dentro de la cultura europea, ¿No? ¿Te acuerdas? Aristóteles decía, a ver, el 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 un hombre racional solamente puede desarrollarse así, racional, en una sociedad bien organizada, como la polis griega, esa es Europa, pues, Atenas, ¿De acuerdo? ¿Ya? En cambio, los hombres que viven en en sociedades bárbaras, ¿Qué son? Son bárbaros salvajes también, pues, ya, eso va a utilizar Ginés de Sepúlveda para decir que los indígenas, o sea, el hombre americano, no son animales políticos, porque no han vivido en una cultura europea, o sea, no tienen esa forma de organización, sino que son más bien salvajes, ya, bestias, a las que había que dominar, pues, ¿De acuerdo? ¿Ya? O si tú quieres evangelizar, dicen, no, pero ni siquiera eso, él dice dominar, dice, ¿Ya? Porque el que va a plantear la evangelización es Bartolomé de las casas, ¿Ya? Él plantea dominar, sojuzgar, ¿Ya? Es el de Ginés de Sepúlveda. Entonces, para eso trae filosofía a ellos, para justificar, ¿Ya? La invasión, para justificar la esclavización, ¿Ya? ¿Ya? Suponiendo que el hombre americano, ¿No? Al cual llamaban indio, no, 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 no es un ser humano cabalmente, no es un animal político, sino es un salvaje, ¿Ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? A la cual hay que dominar, pues, ya, ese es el tema de fondo, ¿Ya? Bartolomé de las casas, ¿Ya? Trata de refutar eso en parte, ¿Ya? Y dice, a ver, a ver, dice, a ver, animal político significa que el rasgo distintivo de la humanidad es vivir en sociedad, ¿No? ¿Cierto? Es una sociedad organizada, no necesariamente europea, basta que la sociedad sea organizada para que éste sea considerado humano. Entonces, mira, los indígenas son animales políticos porque viven en sociedad, ¿Ya? No es la europea, claro que no, pues vive acá en América, de repente un poco más atrasado, diferente, pero viven en sociedad, entonces son animales políticos, son seres humanos, ¿De acuerdo? ¿Ya? Además es algo que ya se reconoce en la práctica, porque si no, ¿Por qué lo estamos bautizando? Porque vamos, a los animales no se ven, no se bautiza, ¿Ya? Entonces, si lo estamos bautizando es que ya estamos reconociendo que somos seres humanos, pues, ¿Ya? Sin embargo, sí, pues, dice Bartolomé de las casas, hay que reconocer que son, este, como nuestros hermanitos menores, ¿Ya? O sea, porque son más primitivos, ¿No es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, sí debemos quedarnos acá, pero para educarnos, educarlos y evangelizarlos, dice Bartolomé de las casas, al final llega casi a lo mismo, ¿No? Pero, este, al menos no, no, no propone, pues, que el hombre americano sea salvaje o un animal, ¿No? ¿No es cierto? ¿Ya? Bueno, ese es el debate en la escolástica, entonces, ¿Ya? Así llega la filosofía aquí al Perú, ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos. Luego tenemos ya en el siglo dieciocho, la ilustración, ¿Ya? Aquí el objetivo de traer esta filosofía, ¿Ya? Es justificar la independencia de los criollos, y justamente, ¿Quiénes van a traer esa filosofía de la ilustración? Los criollos, los criollos son los que van a traer esta filosofía de la ilustración, ¿Ya? Su pretexto de que la y las cirugías o filosofías europeas son importantes, ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y defendiendo la tesis moderna de que el hombre es libre y además es racional, ¿Ya? Todos los seres humanos somos racionales y libres, ¿Ya? Van a traer también ideas, ¿No? Como igualdad y otras más, ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la ilustración. Entonces, repito, ¿Ah? El objetivo era justificar la independencia, al menos de los criollos, ¿Ah? ¿De acuerdo? Y justamente por eso los criollos son los que traen esta filosofía importada de Europa, ¿De acuerdo? Y por eso dice que la moral escolástica hace que o hace que el indígena se muestre como un ser inferior, ¿Ya? Entonces, y por eso está ya en contra de la escolástica, ¿No? Está a favor de superar la escolástica, y más bien está a favor de la modernidad. No te olvides que la ilustración es parte de la filosofía moderna, ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, hay que dejar de lado, dice, la moral escolástica, ¿Ya? Que muestra al indígena como un ser inferior, ¿No? Como acabamos de ver, pues, justamente, Ginés de Sepúlveda utiliza eso de animal político, ¿No? Para decir que el indígena es un ser inferior, o incluso no humano, ¿No? ¿Cierto? ¿Ya? Eso lo hace notar Hipólito Unano y ya. ¿Qué más? Además, dice Hipólito Unano que los conocimientos son válidos si es que son útiles, ¿Ya? Eso también está en contra de la escolástica, porque la escolástica, un conocimiento es válido si lo dice alguien con autoridad, o sea, hay criterio de autoridad, ¿No? ¿Ya? El valor es válido. ¿Quién lo dijo? Lo dijo fulano, que era un famoso, ah, listo, entonces, debe ser verdad. No, y por eso no dice que no, que los conocimientos son válidos siempre y cuando sean útiles, ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces ya hay, así, discrepancias, ¿No? Rechazo a la escolástica, ¿Ya? Y tratar de, este, imponer esta nueva filosofía, que es la de la ilustración. Acuérdate de la revolución francesa, ilustración, ¿No? Entonces, los hombres somos iguales, ¿No? Somos libres, ¿No? Igualdad, libertad, fraternidad, somos hermanos todos, ¿No? Muy bien. Toribio Rodríguez de Mendoza, en esa misma línea, dice que la educación racional para los críos e indígenas trae consigo la libertad, ¿Ya? Entonces, la única forma de obtener la libertad es a través de la educación racional, tanto para criollos como para indígenas, dice Toribio Rodríguez de Mendoza. A ti te deben parecer cosas muy elementales, pero tú tienes que situarte en el contexto, ¿Ya? En un contexto donde, por ejemplo, solamente la gente de dinero no va a ser educada. Y si ya te hablo de universidad, ¿Ah? Te hablo de colegio, ¿Ya? Esto de la educación obligatoria, libre, perdón, obligatoria y general para todos, es ya en el siglo veinte, aquí en el Perú, ¿Ah? Antes no, ¿Ah? Antes no, ¿No? ¿Ya? Entonces, para estudiar había que tener dinero. Los indígenas, por ejemplo, ¿No? Bueno, así les llamaban, el hombre americano, nuestros ancestros ya mejor, ¿Ya? O mis ancestros, bueno, ya. Dios no, 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 no les permitían estudiar, estaban como esclavos, como siervos, ¿No? Pero no les permitían estudiar. Ya, por eso lo que dice Toribio Rodríguez de Mendoza es revolucionario para la época, ¿Ya? La libertad se consigue con la educación, no solamente de criollos, ¿Ah? También de indígenas, dice, ¿Ya? Juan Pablo Vizcardo Guzmán dice que las colonias americanas tienen el derecho a la autodeterminación, ¿Ya? ¿Te acuerdas de su carta a los españoles americanos? Esos son los criollos, ¿Por qué son los criollos? Españoles nacidos en América, pues. Y Juan Pablo Vizcardo Guzmán dice, ¿En qué se diferencia? Pues un español nacido aquí, en estas tierras en América, de un español nació en España. Son lo mismo, ¿No? Entonces, pueden y deben, ¿No? Gobernarse ellos mismos, dice Juan Pablo Vizcardo Guzmán, ¿Ah? Pero mira, su carta es a los españoles americanos, o sea, Juan Pablo, Juan Pablo Vizcardo Guzmán se dirige a los criollos, no se dirige a los indígenas o al hombre americano, ¿No? Es que también, claro, de repente pensaba, pero no saben ni leer, ¿No? ¿Te das cuenta la importancia del de la educación? ¿Ya? Ahora, hijos, si tú te pones un poquito a filosofar, dirás, pero profe, en la actualidad se ha ido educación. Pero también hay otras formas de engañarte, ahora. Entonces, ahora ya no solamente basta saber leer, ¿Ah? Por eso yo siempre les digo, hijos, en el siglo veintiuno, que es en el que vivimos ahora, ¿Ya? Analfabeto no es el que no sabe leer, ¿No? Analfabeto es el que sabiendo leer, no lee, y hay mucha gente que no lee, solamente repite como loro lo que dice en los medios de comunicación, vamos a repetir lo que dice Mavi, la huerta, Gunter, no sé cuánto, o sea, esos periodistas de medio pelo, o sea, la verdad que me parece increíble, pero es lo que hace la gente, ¿Ah? Uy, los ve como grandes intelectuales a ellos, ¿No? Es la verdad que que alucinante, ¿No? O sea, tú tienes que tú mismo leer e investigar, ¿Qué le vas a creer a gente que está pues incluso que ignora más cosas que tú o que tiene más prejuicios que tú, ¿No? O sea, bueno, ya, pero ahí lo dejo, ¿Ya? Entonces, es importante, por eso, leer e investigar, hijos, ¿Ya? ¿De acuerdo? No se olviden de eso. ¿Qué más? Tenemos luego a José Vaquíjano y Carrillo, ¿Ya? Dice que los nuevos estados deben ser dirigidos por los criollos, que es la clase más ilustre, dice José Vaquíjano y Carrillo, ¿De acuerdo? ¿Ya? Si tú te das cuenta, se proponía una libertad, una igualdad, pero sobre todo para los criollos, algunos, pocos, plantean esa libertad, esa igualdad también para el hombre americano, ¿No? ¿No es cierto? Entonces, este, al cual llamaban incluso todavía indígena, ¿No? Entonces, este, de repente ahí tú vas a entender el por qué, este, no hubo pues un apoyo masivo, ¿No? Ponte en el lugar del indígena, ¿No? Diría, bueno, y para mí, ¿Qué va a cambiar, ¿No? O sea, que me gobierne un español nacido en España, o que me gobierne un español nacido aquí en el Perú, al cual llamo criollo, ¿Cuál es la diferencia para mí, de repente, dirían, ¿No? ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, ahí está, habría que, como te digo, el tema educativo lo es todo para lograr cambios, ¿No? ¿Te das cuenta? Muy bien, esa es la ilustración, chicos. ¿Alguna pregunta? Yo sé, estas fueron las ideas, esta fue la filosofía, la ideología que movió la lucha por la independencia, ¿No? Que fue cuarenta, ¿No? Esta guerra fue cuarenta, ¿No? ¿Alguna pregunta, muchachos? Acá llega la influencia de las ideas de la filosofía moderna, ¿No? Del renacimiento, ¿No? ¿De acuerdo? Eso llega. Y también de la revolución francesa, ¿No? Ya. Listo, si no hay preguntas, voy a continuar, ¿Ah? A ver, primero vamos verificando. Ahí están, ¿No? Un público tan silencioso ustedes que yo ya dudo, ya. Janita, sí, Janita, está concentrado. Toledo. Sí, todo claro, todo claro. Ahí, 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 gracias, todo claro, me dice. Listo. Ya, ahora sí, con su menia, puedo entonces continuar. Ya. Una vez ya que hemos logrado la independencia, ¿Ya? Ya logramos la independencia, ¿No es cierto? Este, ahora viene otro objetivo, ¿Ya? Hay quienes comienzan a renegar de la independencia, ¿No? Y comienzan a decir, oye, mejor estábamos con los españoles, ¿No? Estábamos bien ahí. Sobre todo los criollos, pues, ¿Sí o no? ¿No? Ese también es otro tema, dijo, hasta ahora hay gente que 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 piensa así, ¿No? O sea, que que piensa que la desgracia del Perú es que hay mucho cholo, ¿No? Hay gente que piensa así. Es alucinante, pero hay gente que tiene esos pensamientos. Ajá. ¿Cómo es posible que aquí en la mejor calle de San Isidro, ¿No? Haya, pues, ¿No? Cholo que vote por cholo, ¿No? Por ejemplo, ese tipo de ideas hay, ¿No? Bueno, hemos visto en estas fechas en televisión, pero no sé usted, yo lo veo diario, ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, van a surgir quienes van a querer justificar ese retorno a ser colonia española, esa añoranza, en todo caso, por lo español, ¿Ya? Por lo español, ¿De acuerdo? Esa añoranza, ¿No? Ay, nos daba caché, nos éramos más finos cuando éramos colonia de España, ¿No? De acuerdo, hay gente que que pensaba así, ¿Ya? Y con el pretexto de la promoción y difusión de un movimiento cultural de sobrevaloración y añoranza hacia el pasado colonial, ese va a ser el pretexto, ¿Ya? Movimiento que es financiado sobre todo, ¿Ya? Y fomentado por la aristocracia en el Perú, ¿Ya? Esto va a llevar justamente a un debate político respecto a la forma de gobierno que deben tener los nuevos estados, ¿De acuerdo? ¿Ya? Esto surgió de inmediato, no sé si te acuerdas, tú debes saber por historia, que por ejemplo, este, José de San Martín, el general José de San Martín proponía que el Perú, ¿No? Se constituye en una, este, monarquía, ¿No es cierto? O un congreso, pero, ¿No? Entonces había que buscar un rey en algún país de de Europa, sobre todo los países bajos, ¿No? Algún, tener un príncipe de Holanda, de Bélgica, ¿No? Para que, para que sea nuestro rey, eso proponía, ¿No? San Martín. En cambio, Bolívar, bastante más adelantado, proponía una una república, ¿No? Bueno, ahí está, ¿No? Bueno, ahí está, ya no voy a detalles de que también lo culpaban a Bolívar, de ser el que al final, ¿No? Propició la división entre los países, cuando más gente quiso la unión, bueno, en fin, ya no voy a entrar a esos debates, ¿Ya? Pero bueno, ahí estaban las ideas sobre respecto a la forma de gobierno, ¿Cómo debemos regirnos? ¿Cómo debemos gobernarnos? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces aquí tenemos a Bartolomé Herrera, ¿Ya? Bartolomé Herrera va a representar las propuestas conservadoras, él es conservador, o sea, él quisiera retornar, ¿Ya? A la colonia, cuando éramos colonia de España, ¿Ya? Repito, con el pretexto de añoranza de lo español, ¿No? ¿Ya? Se sobrevalora nuestro pasado colonial, ¿No? Entonces van a empezar a decir que, por ejemplo, en la colonia había más clase, más elegancia, ¿No? ¿Cierto? ¿Ya? Así se pone, así comienzan a a hablar. Muy bien, eh, Bartolomé Herrera propone que el estado vuelva a ser colonia de España. Además, su tesis sobre la soberanía de la inteligencia. A ver, ¿En qué consiste su tesis sobre la soberanía de la inteligencia? Dice, Dios en su infinita inteligencia, determina quienes van a dirigir en la historia, ¿Ya? O sea, Dios ha querido que esto ocurra, según él, ¿No? Por tanto, hay un orden natural en la que unos mandan y otros obedecen. Al pueblo le corresponde obedecer por mandato divino, ¿Ya? Esa es la soberanía de la inteligencia, ¿Ya? Entonces, Dios ha querido que haya gente más inteligente y gente, ¿No? Poco inteligente, pues. De tal manera que quienes deben mandar y gobernar y decidir, además, la gente inteligente, pues. La gente poco inteligente, lo que tiene que hacer es simplemente obedecer, ¿Ya? Demine la soberanía de la inteligencia, ¿Ya? Entonces, gobierna una élite de iluminados y la masa bruta solamente obedece. Esa es la idea de Bartolomé Herrera. ¿Eh, muchachos? Si nos ponemos estrictos, hay mucha gente que hasta en la actualidad piensa así, ¿Ah? Claro, es una idea a ver que que algunas personas les seducen, ¿No? Toda esta gente que, por ejemplo, dice, ¿No? Que ¿Cómo va a gobernar un profesorucho y de provincia todavía como Castillo, ¿No? ¿No? Burro, ignorante, hoy lo tratan de lo peor, ¿No? Ha habido gobiernos peores, la verdad, chicos, ¿Ah? ¿Ya? Pero 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 no no lo trataban así. Lo que pasa es que ahora se mezclan bastante componentes racistas. Yo estoy escribiendo, bueno, algunos artículos al respecto, ¿No? Ojalá en algún momento se los pudiera hacer llegar, ¿No? Pero eso veo, ¿Ah? Mucha gente que porque había gobiernos mucho peores, ¿Ah? ¿Ya? ¿De acuerdo? De repente, por ejemplo, Alan García, ¿No? Eso era bueno. A él si nadie le negaba su 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 inteligencia porque tenía un léxico, ¿No? Muy amplio y ¿No? Y un verbo muy florido, ¿No? ¿No? Nadie se atrevía a decirle bruto ni nada. Pero por ejemplo, él ha dicho cada barrabasada, por ejemplo, una vez habló de ciudadanos de segunda categoría, ¿No? Refiliamos a la gente de de Bahagua, de provincias, ¿No? Es una barrabasada, por ejemplo, pero nadie le dijo bruto ni nada, ¿No? Claro, pero en cambio, con el tema de castigo, somos más más duros, ¿No? Y todos, incluso a veces la gente que lo critica, uy, vieras cómo se expresa, o vieras cómo escribe, ¿No? Y yo digo, y este le dice bruto al otro, pero si estás escribiendo peor, ¿No? O sea, bueno, en fin. Pero iba esto, ¿No? El tema de la solidaridad inteligente. Entonces, decía que hay gente que piensa así, ¿No? Dice, a ver, este, deberían solamente votar, ¿Ya? La gente inteligente, ¿No? La gente bruta, la masa que no está informada, no debería votar, ¿Ya? Mira, ahí, por ejemplo, parece lógico, ¿Ah? Pero te ha escondido esto de la soberanía, de la soberanía, de la soberanía de la inteligencia. Entonces, tú dirás, profe, ¿Pero qué? Entonces, que vote, que vote cualquier, o sea, mi voto informado, tiene que valer igual que que el que el voto de un tipo al que le dan un tupper para que para que vote por el fujimorismo. ¿Cómo va a valer igual mi voto informado con el voto de alguien que no se informó? No es justo, pero profe, me dirá alguien, ¿No? Y le diría, sí, hijo, tienes razón. Pero para superar eso, no es el tema prohibir que ellos voten, sino más bien que hay que informar, hay que educar, pues, de eso se trata. Yo sé que es el camino más largo, pero es el correcto, porque si no, terminamos siendo seguidores de Bartolomé Herrera, y la soberanía de la inteligencia, ¿No? Solamente los inteligentes, ¿No es cierto? gobiernan, y la masa tiene que, la masa bruta, solamente obedece, ¿Ya? Benito Lazo es una propuesta contraria, ¿Ya? Mientras Bartolomé Herrera, es conservador, Benito Lazo es liberal, ¿Ya? Liberal, ¿Ya? Y él propone un estado, que el estado sea una república parlamentaria, es lo que propone Benito Lazo, ¿No? Una república parlamentaria. Y él propone, como oposición a la soberanía de la inteligencia, él propone más bien la soberanía de la mayoría, que yo sé de paso, eso se llama democracia, pues, ¿No? Gobierno de la mayoría o del pueblo, ¿No? ¿Ya? Dice, el hombre enlace totalmente libre, dice Benito Lazo, por tanto, la voluntad general, elige a los gobernantes, se llama democracia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, porque te acuerdas que, porque te te planteo que también hubo un momento en que se planteó que algunos pocos sean los que eligen al presidente, por ejemplo, los más sabios, entre ellos, eligen al presidente nomás, ¿No? Hubo una época en la que, por ejemplo, los, este, analfabetos y las mujeres no votaban, también te cuento, ¿Ya? Todo eso ha pasado aquí en el Perú, ¿Ah? ¿Ya? Entonces, por eso es importante este debate entre Bartolomé Herrera, que propone la soberanía de la inteligencia, y Benito Lazo, que es un liberal que más bien propone la soberanía de la mayoría, ¿Ya? Y es más, Benito Lazo denuncia algo, dice, la aristocracia colonial pretende imponer su dominio mediante la violencia, la ignorancia, y la moral a través de la religión, ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Benito Lazo. Listo. ¿Alguna pregunta sobre este periodo del romanticismo? Así se llama, y así se vivió aquí, ¿Ya? ¿Ya? Porque el romanticismo en Europa tuvo otra connotación, ¿No? Más era, este, destacar que había cosas que la razón no podía explicar, como los sentimientos, por ejemplo, ¿No? Existe un movimiento romántico a nivel filosóficos, que empezó como movimiento cultural, ¿No? De, 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 escritores, artistas, ¿No? Pero aquí en el Perú, ¿Cómo se expresó el romanticismo? Así, ¿Ya? Por un debate entre, este, en los conservadores y los liberales, ¿Ya? Los conservadores que proponían la soberanía, la soberanía de la inteligencia, y los liberales que proponían la soberanía de la mayoría. ¿Preguntas? ¿Ningunas? Muy bien, entonces voy a continuar, ya chicos. Ahí están, ¿No? A ver, siempre mirando, a ver, ahí está. Es el dobleo. Ya, muy bien, continuamos, ¿Ah? El positivismo ahora, ¿Ya? Estamos hablando de fines del siglo diecinueve ya. ¿Tú te acuerdas? El positivismo en Europa surge con a Augusto Conte y Herbert Spencer después, ¿No? ¿Cierto? Bueno, aquí al Perú llega un positivismo tardío, ¿No? Acá llega el positivismo de Herbert Spencer, ¿Ya? Ese llega aquí al Perú, ¿De acuerdo? ¿Ya? Otro día es que en esa época no había internet, las telecomunicaciones no están desarrolladas como ahora, ¿No es cierto? Ya, demoraba bastante llegar la información. Bien, lo que se va a buscar es justificar el desarrollo de la burguesía intermediaria acá en el Perú, ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, porque es lo que hay en el Perú, según dice María Tegui, ¿No? Una burguesía intermediaria, ¿De acuerdo? De una que se dedica, por ejemplo, a la a la importación, y se exporta, solamente exporta materia en bruto, ¿No? Ni siquiera procesada, ¿No? Eso le llama burguesía intermediaria, María Tegui, ¿Ya? Luego, el pretexto, ¿Cuál es? La importación de la filosofía positivista, principalmente la de Herbert Spencer, ¿Ya? Así tenemos que Daniela César Rion va a aplicar, ¿Ya? El positivismo a la medicina. A ver, no te olvides que el positivismo plantea o propone que la ciencia es la única fuente del conocimiento, ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Plantea que hay que partir por eso de la observación y de la experimentación, ¿Ya? Y es lo que va a hacer Daniela César Rion en medicina, pues, ¿Ya? En cuanto al derecho, ahí tenemos a Javier Prado y Garteche, va a tratar de aplicar las posturas positivistas al derecho, ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, pero nos interesa más estos dos señores de acá, Manuel Vicente Villarán y Manuel González Prazo, de todo, ¿Ya? Manuel Vicente Villarán propone la educación técnica, ¿Ya? Dice que el camino para el desarrollo del Perú es su industrialización, su tecnificación, ¿Ya? De ahí que se debe promover una educación técnica y de ingenierías que permitan la explotación de los recursos naturales, ¿Ya? Mira, ¿Desde cuándo se promueve? Si hasta ahora no se ha logrado todavía, ¿No cierto? Seguimos ¿No? Siendo un país que exporta, exportado de materias primas, ¿No? Subdesarrollado, en fin, ¿Ya? Pero y mira, ya Manuel Vicente Villarán proponía una educación técnica. Cada cierto tiempo se vuelve este debate, ¿Ya? Hay quienes critican, por ejemplo, por ejemplo, la educación actual, ¿No? Tú estudias once años, dice, ¿No? Seis primaria, cinco, secundaria, sales y no sabes hacer nada. No puedes construir una mesa, no sabes, este, no sé, levantar un muro de pared, no sabes cosechar ni sembrar plantas, o sea, entonces, ¿Qué, qué, qué aprendes en el colegio? Pura teoría, no más. Hay gente que critica eso, ¿No? Entonces, debe haber una educación técnica, ¿No? Donde te enseñen, ¿No? Cosas, pues, que tú puedas aplicar a salir del colegio, pues, no puede ser que once años y no sepas nada, porque es la realidad de muchos de ustedes, ¿No? Acabas la secundaria y a ver, si si quisieras trabajar en qué, no sabes hacer nada. ¿Ya? Ha habido tiempos en que han querido por eso, este, suplir eso con la llamada formación laboral, ¿No? O sea, les enseñaban electrónica, electrónica. A mí, por ejemplo, me tocó eso en el colegio, no me enseñaron a mí, este, a mí me tocó en el primer año, este, mecánica de banco y ajuste, se llama, ¿No? Y luego contabilidad, ¿No? A otras aulas se se llaman carpintería, electricidad, etcétera, ¿No? Pero es un saludo a la bandera, eso, ¿No? Realmente no era una educación técnica, ¿No? Que es como la que se proponía, como la que proponía María Vicente Villarán. ¿De acuerdo? A ver, algunas propuestas. claro, pejarita, ¿No? Sí, pues. Y yo insisto en que mis colegas de matemáticas se resientan, ¿Para qué tanta matemática? A ver, salvo que fueras a ser ingeniero, ¿No? Ya, pues también te comento, a ver, ya, uy, su educación es bastante para hablar hijos, ¿Ah? Por ejemplo, hay países, yo sé de Holanda, porque tengo una amiga holandesa, ¿No? Este, Ilse, ella me me cuenta, por ejemplo, cómo es allá, ¿No? Allá desde, que entras a secundaria, ¿Ya? Ya, primer, segundo horario, secundaria, ya tú comienzas más o menos a fijar, ¿Ya? Se lleva lo que se llama cursos electivos, ¿Ya? Cursos electivos. Y hay cursos que sí, obligatoriamente tiene que llevar todos, ¿Ya? Pero hay cursos electivos. Entonces, por ejemplo, supongamos, ya, ella quería ser, ella ya desde pequeña, le gustaban los idiomas, ¿No? Entonces, ella tenía que ser algo relacionado con los idiomas, ¿No? Terminó siendo guía turística, ¿No? ¿Ya? Entonces, ella era los idiomas. Entonces, ella decía, ¿Para qué tanta matemática? Entonces, llevaba matemática lo, lo, lo necesario, lo básico, ¿No? ¿Ya? Entonces, no llevaba como tú, pues, diez horas de matemática a la semana, ¿No? ¿No? Llevaba creo que cuatro, seis horas a la semana nomás de matemática, nada más, suficiente, ¿Ya? Más bien, en sus cursos electivos, además de inglés, ella se decidió estudiar también francés, ¿No? ¿No? Luego español, y así porque lo suena los idiomas, ¿No? ¿No? Y eso le da ventaja a la actualidad, ¿No? Pues, este, le va bien como guía turística porque habla varios idiomas, pues, ¿No? Entonces puede guiar no solamente a ingleses, sino también a franceses, a alemanes, no sé cuántos idiomas habla esta mujer. Español también habla bastante bien. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es, por ejemplo, es otra forma de aplicar la educación técnica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Lo que te va a ser más más útil, pues, claro que aquí en el Perú, primero faltaría infraestructura también, ¿No? Porque para que haya, ¿No? Este tipo de cursos selectivos tendría que haber más aulas, más profesores, ¿No? Para la educación técnica también más talleres, más laboratorios, ¿No? En el Perú no. ¿Quién trabaja química, por ejemplo, en laboratorios, ¿No? Acá la mayoría es por la teoría, no más, ¿No? Falta, falta mucho, mucho por hacer en el tema educativo. Bueno, ahí lo voy a dejar por ahora, ¿Ya? Luego tenemos al máximo representante del positivismo en el Perú, que es Manuel González Prada, ¿Ya? Es autor de Páginas Libres y Olas de Lucha, ¿No? ¿Cierto? Mira lo que él dice es, ¿No? Manuel González Prada es uno de los más grandes oradores, ¿No? Que que ha tenido el el Perú, ¿No? Y lo que dice es fuerte. ¿Te acuerdas que él decía, ¿No? Los jóvenes a la lucha y los viejos a la tumba, ¿No? Se refería por si acaso al tema de la edad necesariamente, ¿No? Sino que hablaba de las ideas nuevas, de la ciencia, ¿No? Para la lucha. Y las ideas viejas, esas ideas escolásticas, ¿No? Religiosas, ¿No? Ya esas a la tumba, ¿Ya? ¿No? Porque no sirven, ¿Ya? Pero además mira lo que dice Manuel González Prada. Dice que la aristocracia peruana tiene una falsa peruanidad, ¿Ya? Porque son egoístas, ambiciosos por las riquezas del Perú, y eso es un obstáculo para formar una nacionalidad peruana, ¿Ya? A ellos no les interesa realmente el Perú, simplemente hacer plata, ¿Ya? Lucrar, ¿Ya? Por eso por mucho que venden peruanidas, no se sienten peruanos realmente, ¿Ya? ¿De acuerdo? Son los verdaderos responsables de la derrota del Perú, por ejemplo, en la guerra contra Chile, ¿No? No aportaron económicamente, menos van a pelear en ella, ni sus hijos tampoco, ¿No? Entonces a la guerra generalmente va la gente pobre, ¿No? Así es, ¿Ya? Los indígenas, esa es la verdadera nación peruana, dice Manuel González Prada, ¿Ya? Los auténticos defensores ante la invasión chilena, por ejemplo, con Cáceres, ¿No? Su atraso no se debe, dice, a una condición natural, o sea, no es que el indígena sea pues bruto ya por naturaleza, sino a su condición de ciervo de los hacendados, ese es el problema, ¿Ya? A ver, porque siendo ciervo, no tienen tiempo para estudiar, es más, no se les permite estudiar, es más, siendo ciervo, ¿Sabes cuál es el problema, hijo de un ciervo? No gana dinero, le pagan con productos, y si no tienes dinero, ¿Cómo te independizas? ¿Cómo compras cosas? ¿Ya? ¿Me entiendes? O sea, un ciervo, por ejemplo, era así, y a la Santa Valencia, vas a trabajar mi tierra acá, ¿Ya? De ocho de la mañana a cuatro de la tarde. A cambio, yo te presto este pedazo de tierra para que lo, para que tú lo trabajes y ahí siembres las cosas que tú vas a criar, o que tú vas a comer, ¿Ya? O sea, para que trabaje para ti también. ¿Ves? O sea, trabajabas para él a cambio de que él te preste nomás un terreno, ¿Ya? O te pagaban con productos, pues, ¿Ya? Ya, toma, llévate un poco de papa, toma un poco de maíz para que comas, listo. Pero así nunca te vas a independizar, porque siempre dependías del hacendado. Ese es el tema de la servidumbre, ¿Ya? ¿Qué más? La educación científica dice, conseguirá que estos busquen su liberación mediante la insurrección violenta. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer con un indígena en vez de despreciarlo, no, 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 más bien educarlo, educarlo, puede ser tan bueno o mejor que cualquiera, ¿Ya? Eso es lo que te dice Manuel González para el limpio, ¿Ya? Entonces, hay que educarlo, ¿Ya? Porque esos son los verdaderos peruanos, la verdadera peruanidad está ahí, ¿Ya? ¿Qué más? Dice que la universidad es un lugar donde se imparte escolástica y religión, por eso la rechaza. Es que en esa época era así, pues, hijo, San Marcos no es como es ahora, ¿Ya? San Marcos en la actualidad es otra cosa, pues, ¿No? En esa época era así, ¿Ya? Se enseñaba teología, iba la 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 aristocracia limeña, iba a estudiar ahí, por si acaso, ¿Ah? ¿No? Y era más pituca que la católica, por si acaso. Bueno, en esa época no existía la católica, estoy bromeando, ¿No? Pero era de la aristocracia, la San Marcos al comienzo, ¿Ah? Y por eso él propone una o tiene una postura anárquica cuando era González Prada, ¿No? Dice que hay que aburrir el estado porque es un instrumento de opresión, ¿Ya? Y cuando habla del estado, por ejemplo, habla de sus fuerzas armadas, ¿No? Que están para eso, pues, para que tú no te pases de la raya, ¿No? Puedes cuestionar, pero hasta un punto, si cuestionas mucho, ah, no, ¿Cierto? Insurgente, terrorista, y te vas preso, pues, ¿Ya? Por eso él está en contra del estado, sus fuerzas armadas, incluso esta universidad de ese tipo, ¿No? Así escolástica, para privilegiados, nada más, ¿Ya? Está en contra de todo eso, ¿Ya? A eso, a eso de estar en contra, se le llama anarquismo, ¿Ya? Negación del estado, negación de este sistema educativo, negación de las fuerzas armadas, ¿Ya? Es el anarquismo de Manuel González Prada. Esto, a ver, que están proponiendo, preguntando, a páginas libres, gracias, gracias, Jalita, gracias, Jalita. Muy bien, listo. Ahora vamos a ver el espiritualismo, ¿Ya? A ver, ya estamos en inicios del siglo veinte, ¿Ya? ¿Tú te acuerdas de Henry Berson? Lo hemos visto, ¿Ah? En la filosofía contemporánea, el espiritualismo de Henry Berson, ¿De acuerdan? El elan vital, el an vital, ¿Ya? Bueno, la aristocracia aquí en el Perú, este, va a fomentar el espiritualismo para poderse enfrentar al positivismo, ¿Ya? Muchas de esas ideas de, por ejemplo, de de Manuel González Prada no les gustaba a ellos, ¿No? Entonces, para enfrentarse al positivismo, ¿Ya? Van a proponer o van a destacar el espiritualismo, específicamente el de Henry Berson, ¿Ya? A ver, veamos a a los seguidores del espiritualismo aquí en el Perú. Tenemos en primer lugar a Alejandro de Eustúa, ¿Ya? Él propone su tesis de libertad y orden, ¿Ya? Eh que en realidad es una copia de las propuestas de Berson nada más, ¿Ya? Dice que el orden de la naturaleza es causado por la libertad creadora que posee el absoluto Dios. Es es lo mismo, solo que en vez de 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 absoluto este verso le llama elan vital, ¿No? Elan vital. Es lo mismo, ¿Ya? ¿Qué más? Además de usted dice que la historia se debe a grandes personajes con impulso creador, ¿Ya? Esta libertad creadora se manifiesta en los grandes hombres que al tener capacidad de creación y y liderazgo son impulsores de la historia, ¿Ya? Entonces, ¿Quién impulsa la historia? De los grandes personajes, grandes hombres, ¿De acuerdo? Es lo que dice de Eustúa. ¿Qué profe? ¿Y otra forma de pensar? Claro. A ver, una vez leí algo que decía Bertolt Brecht, ¿No? Que es un escritor alemán, ¿No? Él decía, ¿No? Dice, la pirámide de Egipto, por ejemplo, fue construida por tal faraón, ya, entonces Brecht se pregunta, ¿Y este faraón movió una piedra siquiera? No. ¿Él dirigió la la construcción? No, eso lo hacían los ingenieros, ¿No? ¿Y qué movía las piedras? Los esclavos. Entonces, ¿Por qué dices que lo hizo este faraón? Ah, porque lo quiso, pero no lo hizo, pues. Entonces, ¿Quién hace la historia? Lo siento, los grandes personajes, o la masa, la gente, la multitud, ¿Ya? Eso es lo que se preguntan algunos, ¿Ya? Para Eustúa, la historia la hacen los grandes personajes que tienen este impulso creador, este, el ámbito, esta iluminación divina, ¿No? Dentro de sí, ¿Ya? Para él, ellos hacen la historia. Por eso, Alejandro de Eustúa propone una educación elitista. Mira lo que dice, ¿Ah? Se debe impartir una educación moral a los futuros gobernantes, nada más. ¿Ya? A ellos se le debe impartir una educación moral, ¿Ya? Indígena, dice Eustúa, es un ser inferior. Los indígenas son una raza en decadencia, incapaz de la capacidad creadora que permite el avance de la historia. Por tanto, son inútiles los esfuerzos educativos para redimirlos. Pues no, por las puras vas a gastar plata educándolos. Ya son una raza en decadencia. Mira, a ver, ¿Qué cosas han creado? A ver, ¿Qué cosas crean? Dicen, ¿No? A ver, ¿Qué ideas nuevas tienen? Dicen, ¿No? Pero claro, pues, ¿Qué ideas nuevas van a tener si los tenías esclavizados o como parte de la servidumbre o como siervos? O sea, ¿No cierto? ¿Ya? Pero en esa época de Eustúa y sus seguidores no entendían eso, pues. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro representante del espiritualismo es Mariano Ibérico, ¿Ya? Él pretende aportar, dice, novedosamente al espiritualismo con su tesis idealista de ser y aparecer. ¿Ya? Donde dice que cada entidad es un ser en sí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Cada entidad, cada entidad es un ser en sí. ¿Ya? La entidad deja de ser en sí cuando es captada por una conciencia. En ese momento se transforma en un aparecer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿Ya? Este lapicero es un ser en sí. Pero cuando yo lo capto, ¿Ya? Aquí en mi mente ya deja de ser ser en sí. En mi mente se vuelve a aparecer. Se vuelve un aparecer. ¿De acuerdo? Eso es lo que plantea este Mariano Ibérico. Ese es su su aporte, ¿Ya? Al tema del espiritualismo. Esto. ¿Alguna pregunta, jovencito, sobre el espiritualismo? Aquí en el Perú. ¿Ningunas? Ya, entonces vamos a continuar. Ahora vemos el pragmatismo, ¿No? A ver, tienes que acordarte tú acá de William James y Charles Sanders Peirce, ¿No es cierto? Son pragmatistas. El pragmatismo también lo hemos visto en la filosofía contemporánea, ¿Ya? Bueno, el objetivo es enfrentarse al espiritualismo. Te dije que para el pragmatismo, ¿Ya? Lo importante no es alcanzar la verdad. Una idea no es valiosa porque sea verdadera, no. Una idea es valiosa si es provechosa. Ese es el pragmatismo, ¿Ya? Entonces no interesa tanto si algo es verdadero o falso. Lo que realmente interesa si es provechoso, útil, o no lo es. Eso es importante, ¿Ya? Ese es el pragmatismo que es una corriente que surge en Norteamérica, ¿No es cierto? ¿Ya? Muy bien. Tenemos a Pedro Zulen como representante del pragmatismo aquí en el Perú, ¿Ya? Autor de la filosofía de lo inexpresable. Bueno. Él va a intentar construir un movimiento de apoyo a los indígenas y para eso va a criticar al espiritualismo. ¿Ya? Mira lo que dice Zulen, es interesante, dice, Berson cae en una contradicción cuando elabora una teoría racional sobre la realidad que él considera irracional. ¿Te acuerdas? Él dice que el ámbital es irracional. Entonces, siendo así, para ¿Cómo vas a explicar usando la razón algo que es irracional? No tiene sentido. Hay una contradicción, dice Pedro Zulen, ¿De acuerdo? Bueno, y en cuanto a su pragmatismo, él propone una educación pragmática, ¿Ya? Dice, el hombre es un ser de acción con fines utilitarios. Su conducta depende de la educación que reciba. De ahí que es importante que la educación se centre en las peculiaridades de cada localidad donde vive la persona. ¿Ves? Ese pragmatismo. Con esta educación tendremos un ser humano libre y capaz de desarrollar sus capacidades, mejorando así sus condiciones de vida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que se enseña en las zonas rurales de la sierra no puede ser lo mismo que de lo que se enseña en las zonas, este, en ciudades de la costa, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque la educación debe adaptarse a las necesidades del individuo en cada localidad. ¿Ya? Eso es pragmatismo. ¿Ya? O sea, debe serle de provecho la educación. Tiene que serle de utilidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que propone Pedro Zulen. ¿De acuerdo? Incluso, zonas donde, por ejemplo, supongamos, se me ocurre, ¿No? Ahí, por ejemplo, gran desarrollo minero, entonces tendrían desde pequeños y ahí los formando, ¿No es cierto? En 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 actividades afines, pues, ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿Qué se necesita en una mina? Un ingeniero de mina. ¿Qué más se necesita? Electricistas. ¿Qué más se necesita? Etcétera. Entonces, y los formando así de manera pragmática, práctica. ¿Ya? Listo. Eso es lo que propone Pedro Zulen. ¿Alguna pregunta? No, no hay profesor. No, no hay profesor. Ya, hijos, muy bien. Muy bien, gracias. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el aprismo, el APRA, pues, el APRA. ¿Ya? Bueno, el objetivo es, dice, unificar e industrializar Latinoamérica, ¿No? Pues el APRA es un movimiento que se proyectaba, ¿No? La búsqueda de la unidad latinoamericana, ¿Ya? Busca unificar. Así surge el APRA, sí, ¿No? No es el partido que hoy conoces, que está prácticamente destruido, ¿No? No, no. El APRA tiene una historia, ¿Ya? Pero además también surge, no lo vamos a negar, como oposición frente al avance del marxismo. Por eso hay unos debates entre Haya de la Torre y Mariate y demás, ¿Ya? Entonces, ¿Cuál es el pretexto? Generar una ideología típicamente latinoamericana, que aspire a realizar una revolución a partir de un frente único de clases manuales e intelectuales, ¿Ya? Eso es lo que propone el APRA, ¿Ya? Hay que crear una filosofía típicamente latinoamericana, una ideología típicamente latinoamericana, que aspire a una revolución. Esa revolución la van a hacer las clases manuales intelectuales, ¿Ya? Unidos, ¿Ya? Los que trabajan con sus manos y los que, y los intelectuales, ¿Ya? Tenemos como máximo representante a Víctor Raúl Haya de la Torre, él escribió el antiimperialismo y el APRA, entre otros, ¿Ya? A ver, Haya de la Torre es célebre porque escribe su tesis de el espacio-tiempo histórico, ¿Ya? Perdón. A ver, es la doctrina filosófica del APRISMO, esto del espacio-tiempo histórico, ¿Ya? Es la doctrina filosófica del APRISMO. Dice que no existe una única historia universal, ¿Ya? Las antiguas sociedades americanas no pueden ser ubicadas en la periodificación tradicional de la historia que se va a hacer en acontecimientos europeos, ¿Ya? Cada sociedad es un sistema cerrado que produce sus propios problemas, pero también sus propias soluciones, ¿Ya? A ver, ese es el espacio-tiempo histórico, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, es que lo que pasa es que hay quienes quieren este, por ejemplo, eh, cuando hablan del Tahuantinsuyo, ¿No? Dice, a ver, ¿A qué le igualamos? El el tiempo de producción y organización política del Tahuantinsuyo es parecida a Egipto, ¿No? Entonces, más o menos si quiere comparar en el tiempo, ¿No? Digamos que aquí en en América, aquí en el Perú, básicamente, estábamos en la época de Egipto, ¿No? Cuando los españoles ya estaban, pues, llegando a la a la modernidad, ¿No? Entonces, ¿Ya? Así quieren comparar, ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí a la torre está en contra de eso, dice, no puedes hablar de una sola línea de la historia, ¿No? Una sola línea de la historia, no, no, universal, al menos no eso no es posible, ¿Ya? Son líneas de desarrollo diferentes, pues, ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, es el 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 lo que lo que pasaba acá, no, 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 no es igual a lo que pasaba en en Europa, o sea, porque las las líneas de desarrollo son diferentes, ¿De acuerdo? Ese es su espacio-tiempo histórico, ¿Ya? Por eso dice, cada sociedad es un sistema cerrado que produce sus propios problemas, pero también sus propias soluciones, ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que plantea la plaza. ¿Entendió, chicos? Es la idea más fuerte de entender, ¿Ya? Entonces, no puedes hacer, tú, repito, una línea del tiempo de toda la historia universal, porque digamos que son líneas de tiempo diferentes, ¿No? Y entonces no puedes comparar, o no, o no puedes decir que el Tahuantinsuyo era igual que Fipto, ¿No? Entonces, por lo tanto, después iba a pasar a ser esclavista, ¿No? Y, ¿No? Y después recién la feudalidad, y después recién llega la modernidad, ¿No? No, no, ya, porque cada sociedad tiene su propio, su propia línea de tiempo, su propio desarrollo, ¿Ya? Ese es el espacio y tiempo histórico, ¿De acuerdo? ¿Ya? Que es una especie de aplicación de la ley de la relatividad a la historia, es lo que dice Ayelator, ¿Ya? Va a tratar de explicarla, aplicar la ley de la relatividad a la historia, ¿De acuerdo? Muy bien. En ese sentido, ¿Cómo define Ayelator el imperialismo? Porque tiene su libro, ¿No? El antiimperialismo y el apra, suena fuerte, ¿No? Dice que el imperialismo es la primera etapa del capitalismo en Indoamérica, ¿Ya? El capitalismo llega a América Latina en su forma imperialista, y por tanto, con la finalidad de extraer los recursos naturales, pero no con el propósito de industrializar, ese es el imperialismo, ¿Ya? Entonces, es la primera etapa del capitalismo aquí en América. Entonces, o sea, el imperialismo, ¿Qué cosa trae? Trae capitalismo, pues, eso nos trae, ¿Ya? Capitalismo, pero un capitalismo solamente extractivo, nada más, todavía no, no industrial, ¿Ya? Así pensaba Ayelator. Bien diferente a lo que piensa Mariette, que vamos a ver luego, ¿Ya? ¿Qué más? La revolución indoamericana, por indio, ¿No? Indoamericana. Indoamérica, dice, es una región principalmente feudal debido a la falta de una gran industria, ¿De acuerdo? Por tanto, no cuenta con un proletariado lo suficientemente maduro para realizar una revolución, como la que quería el marxismo, es lo que dice Ayelatorre. De ahí que la revolución debe realizarla un frente de clases manuales e intelectuales, pero guiados por un programa máximo, que una a ambas clases, pues, ¿Ya? Las manuales y las intelectuales. Manuales son los obreros, pues, intelectuales son los profesionales, ¿Ya? Muy bien, este frente único justamente es el APRA. ¿Ya? ¿Qué significa? A ver si me acuerdo, alianza, ahí se me fue, ¿Qué es la P? Revolucionaria, ¿Ya? Americana, así es, ¿Ya? Habla de revolución, ¿Ya? De acuerdo, ¿Ya? Sin embargo, dice, tal lucha no busca destruir al imperialismo, ¿Ya? Sino solamente negociar con él, con el fin de utilizar sus capitales para industrializar Indoamérica, ¿No? Entonces, al final, esta revolución no es para alejarnos del imperialismo, sino para estar en condiciones de negociar, y ellos nos ayuden a industrializarnos, ¿Ya? Entonces, vamos a industrializarnos en la medida que el imperio norteamericano y otros nos ayuden, ¿No? A salir a industrializarnos, ¿Ya? Eso es lo que dice Víctor Raúl allá de la torre. Listo. Ahí mismo nomás tenemos al marxismo-leninismo, ¿No es cierto? ¿Ya? Bueno, aquí en el Perú, seguidor de Marx y Lenin es María Tegui, ¿Ya? Bueno, tiene como objetivo ejecutar las tareas para la revolución democrática y socialista en el Perú, ¿Ya? María Tegui tiene una posición proletaria, ¿Ya? Pues es marxista, pues, ¿No? Para interpretar la realidad peruana y actuar en ella por medio de su ideología, que es el marxismo-leninismo, ¿No? María Tegui es conocido por ser el autor de siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, así como otros libros más, ¿Ya? La filosofía de María Tegui es la del marxismo, ese es el materialismo dialéctico, ¿Ya? Donde dice que cada sociedad genera un pensamiento, ¿Ya? Ahora, algunos de estos pensamientos, ¿Ya? Tienen validez universal, como es el caso del marxismo, ¿Ya? Pero aún así, este pensamiento actúa dentro de cada sociedad, ¿Ya? Transformándola, justificándola, ¿Ya? De tal manera que él dice, sí, pues, o sea, para una revolución como la que propone el marxismo, aquí en el Perú no hay condiciones porque no, no, a no haber industrialización, aquí hay más campesinos que obreros, ¿No? ¿Cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por eso él propone, antes de la revolución socialista, tiene que haber una revolución democrática primero, ¿Ya? ¿Qué más? El hombre necesita de la fe, dice, ¿No? El hombre no puede actuar con la cabeza vacía, necesita una teoría que se transforme en fe, en religiosidad, en mito, para así guiar sus acciones, ¿Ya? Muy bien, aunque hay que diferenciar entre fe, se dice, hay tipos de fe, ¿No? El liberalismo y el marxismo en el ismo, ¿No? La fe en el liberalismo es una fe muerta, ¿Ya? En cambio, la fe en el marxismo es una fe joven y vigorosa, dice, ¿Ya? Que te lleva a la liberación. En el tema de la política, dice María Tegui, que el Perú es, ¿No? Eso lo dicen en siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿No? El Perú es semifeudal y semicolonial, ¿Ya? Con industria incipiente debido a su condición, ¿No? O sea, hay muy poca industria ahí, ¿No? Eh porque somos exportadores básicamente de materias de materias primas, por eso dice semifeudal, ¿Ya? No llegamos todavía a ser capitalistas, ¿Ya? Somos semifeudales, ¿Ya? En el fondo, dice, está dominado económicamente por la semicolonial, ¿No? Decimos que somos un país libre, ¿No? Y cantamos en una nacional, somos libres, pero en realidad dice María Tegui, no. Eso es pantalla, ¿No? Porque somos dominados económicamente, ¿No? Por, bueno, en un momento por Inglaterra, ahora por Estados Unidos, ¿No? Y antes por España, ¿No? Somos una semicolonial, dice, ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que dice eh, María Tegui, bueno, y lo podríamos demostrar de varias maneras, ¿No? ¿Ya? Bueno, ya, ahí lo voy a dejar, pero ahora. El problema indígena, dice, es el problema de la tierra, es otra cosa muy importante que plantea María Tegui. Claro, porque muchos decían que el problema de la indígena es el problema de la educación, hay que educarlo, decían, ¿No? Y sí, está bien, pero María Tegui, más allá, ¿No? El problema del indígena en realidad, está bien, la educación, pero más que eso es el problema de la tierra. O sea, el problema de tener propiedad. Ya te dije ya, ¿No? ¿Qué pasaba con el indígena? Era siervo. Entonces, nunca tenía dinero. Y si no tiene dinero, ¿Cómo compras tierras? ¿Cómo te compras una casita? ¿Cómo? No hay forma, pues. ¿Ya? Entonces, esas formas serviles eran las que no permitían a la indígena prosperar, pues, porque, repito, o le pagaban arrendándole un pedazo de terreno, ¿No? O le pagan con productos, ya, te pago con papa, camote, yucas, pero no con dinero, pues, ¿Ya? Entonces, ese es el problema del el indígena. Indígena, para ser libre, tendría que tener tierra, ¿Ya? Por eso, desde esta época ya se proponía, los indígenas ya proponían, ya, tierra para quien la trabaja, la tierra es para quien la trabaja, ¿Ya? ¿Me acuerdas? Bueno, después ellos querían ya una reforma agraria, ¿De acuerdo? Como el Perú dice, esime feudal, la explotación de indígenas se debe a su condición de siervo, ¿Ya ves? Siendo el terrateniente su respectivo señor feudal. Por tanto, la raíz del supuesto estado de inferioridad del indígena es el tema económico, el trabajar una tierra que no le pertenece, ¿Ya? Eso es lo que dice Mariategui, ¿Ya? Entonces, si quieres que el indígena prospere, dale tierras para que él las trabaje, ¿Ya? Dale tierras, ¿De acuerdo? ¿Ya? Si no, va a seguir dependiendo del siervo, va a seguir siendo siervo nomás, pues, ¿De acuerdo? Respecto al imperialismo, Mariategui dice que es la tercera etapa del capitalismo, ¿De acuerdo? Y es causa principal de la condición que sufre el Perú. Los imperialistas dicen no van a permitir que el Perú se industrialice. El imperialismo trabaja de la mano con una burguesía intermediaria, aquella que cumple dos funciones. Una, extrae los recursos para las empresas imperialistas y dos, vender los productos elaborados por las empresas imperialistas, ¿Ya? Por eso le llama burguesía intermediaria, pues, ¿Ya? Entonces, al imperialismo no, 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 no le conviene que el Perú se industrialice, ¿No? Le conviene que siga vendiendo solamente materias primas, nada más. Es más, no va a permitir la industrialización, ¿Ya? Ese es un debate con Mariategui. Igual es que ayer la torre más bien decía, ¿No? Este, hay que negociar y que Estados Unidos nos nos ayude a industrializarnos, ¿No? Mariategui te dice eso no va a pasar, Estados Unidos nunca te va a ayudar, porque como imperialismo que es, le conviene, ¿Ya? Que la actividad de aquella sea extractiva, nada más, ¿No? No le conviene que te industrialices, pues, ¿Ya? Le conviene obtener acá materia prima barata, ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre Mariategui, chicos? ¿Ninguna? Una, profesor. Listo. Ya, ahora vamos a resolver entonces la dirigida, ¿Ya? Ustedes lo van a resolver, yo les voy a ir orientando y ayudándonos, ¿Ya? A ver, van a responder la pregunta uno y dos. Tienen un minuto para cada una, dos minutos, ¿Sabes? ¿Ya? A ver, empecemos con la pregunta uno. Bye. A ver, con la invasión española, dice, con la invasión española se produce la discusión en torno a la humanidad del indio, ¿Se acuerdan? Bueno, la escolástica o no la escolástica, ¿No? ¿Qué es lo que propone Ginés y Sepúlveda al respecto? A ver, ¿Qué es lo que propone Ginés y Sepúlveda sobre el hombre? Sobre el indígena, ya tú sabes, ¿No? O sea, ah, propone que no es un animal político, por lo tanto, no es, ¿No? Un hombre, sino más bien es un salvaje, un bárbaro, ya, eso propone Sepúlveda, ya, listo, pero acá no está literal, pues, dicho de otra manera, eso, ¿Qué sería? A ver, pero, конечно,底 invited a una diez su naturaleza es la de servir a otros ¿ya chicos? una es la C ¿ya? entonces vive para servir a otros, entonces está bien no te olvides que el objetivo de toda esta de todo esto que propone Ginesis de Spulveda es justificar ¿qué cosa? la invasión pues ellos quieren justificar la invasión entonces está bien, te hemos descubierto tú eres primitivo salvaje, tienes que servirme ¿ya? uno es C ¿ya? dos a ver ¿en qué periodo de la filosofía en el Perú se realizó la discusión en torno a la filosofía política entre liberales y conservadores? ¿quién me contesta? García y Torreblanca acá dice la C y muy bien respondido claro esto es durante el Romanticismo ¿no es cierto? siglo XIX ¿no? Romanticismo, claro ahí surge el debate entre conservadores y liberales ¿no? conservadores que proponían la hegemonía de la de la inteligencia ¿no? y los liberales ¿no? más bien ¿qué cosa proponían? ¿ya? de las mayorías ¿no? a ver acá está vamos a repasar eso a ver si la imagen ayuda más que mil palabras está bien respondido ¿ah? por García y Torreblanca respondió muy bien acá está Romanticismo ¿ya ves? para los demás ¿ah? ya Bartolomé Herrera es conservador ¿ya? propone la esta palabra se me va la soberanía de la inteligencia y Benito Lazo es liberal propone la soberanía de la mayoría ¿ya? ese es el Romanticismo y el debate del entorno a temas políticos ¿no? formas de gobierno conservador o liberal ¿ya? ¿ya? muy bien a ver pensar que quienes deben gobernar es una élite iluminada por Dios coincide con las ideas de a ver muy bien otra vez García y Torreblanca muy bien la C Bartolomé Herrera ¿no? otra vez esta es la soberanía de la inteligencia pues ¿ya? o sea Dios había querido que las cosas sean así ¿no? que haya gente más iluminada más inteligente que sea la que gobierne y otra ¿no? la cantidad de masa bruta que tiene que ser gobernada nada más tiene que obedecer ¿ya? ese es Bartolomé Herrera muy bien muy bien la soberanía de la inteligencia se le llama eso cuatro a ver te doy un minuto ¿ya? para que contestes las cuatro a ver y y y Gracias. Gracias. Ya, a ver, les ayudo ya con la cuatro, a ver. Alejandro Deusta, ¿no? Deusta, Alejandro Deusta, manifestó que el indio pertenece a una raza agotada. Sí decía eso, pues, ¿no? Por eso, en realidad, hay que educar, centrar nuestros esfuerzos en educar al criollo, ¿no? Dice Deusta, ¿no? Que corresponde al periodo del espiritualismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es verdadero. Ahora, Bartolomé y las casas, manifestó que el indio no es humano, no. Al contrario, dice, si lo estamos bautizando, es prueba de que son humanos, pues, ¿no? Dice Bartolomé y las casas. Bartolomé y las casas es quien se opuso más bien a Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda, sí decía que el indio no era humano, ¿no? Que era salvaje, ¿no? Bárbaro, etcétera. Ya, es Ginés de Sepúlveda. Bartolomé y las casas es su antagonista, ¿no? ¿Ya? Entonces, la dos es falsa. Para Víctor Raúl Allá de la Torre, la historia de cada sociedad es relativa. Sí, como te dije, ¿no? Él aplica el relativismo, ¿no es cierto? A la historia, ¿ya? La teoría de la relatividad a la historia es lo que va a aplicar él. ¿Sí? ¿Ya? Eso es verdadero. Cuatro. Bartolomé Herrera niega la soberanía de la inteligencia. Eso es falso, pues, al contrario, Bartolomé Herrera es quien propone la soberanía de la inteligencia. ¿Ya? Entonces, acá las proposiciones correctas son uno y tres. Uno y tres. ¿Cuál es esa opción? Ah, la D. La D. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ya. Muy bien, continuamos entonces. Ya. Cinco. A ver, la influencia del positivismo en el Perú implica rechazar, a ver, ¿cuál es tu respuesta? Repito, a ver. A ver. Gracias. 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 Sí, Alison, está bien. Es la D. Está bien, claro. ¿Ya? El positivismo es el rechazo de las ideas metafísicas y religiosas, ¿eh, hijos? Y no solamente en el Perú, ¿eh? Así ha sido, ¿ya? En Europa también, ¿ya? Es más, mira, para que no se olviden, anoten esto, ¿eh? Al positivismo también se le conoce como escepticismo metafísico. Eso anótalo, ¿eh? Al positivismo también se le conoce como escepticismo metafísico. Bueno, ¿qué quiere decir escepticismo metafísico? Ellos no creen en lo metafísico, ¿ya? Para ellos es posible solamente el conocimiento de lo físico, ¿ya? Todo aquello que yo puedo captar con los sentidos, ¿ya? Ver, oler, saborear. Metafísico es aquello que está más allá de lo físico, ¿ya? Y eso no es posible conocer, ¿ya? Porque no puedo captarlo con los sentidos, pues, ¿ya? Por eso el positivismo es contrario a la metafísica y ni hablar, pues, de la religión también, ¿ya? Ellos creen que solamente se puede conocer a través de la ciencia. Y la ciencia es, ¿qué cosa? Primero, observacional. La ciencia es observacional. Y luego, descriptiva y experimental, ¿ya? Pero, ¿cómo vas a observar lo que no se puede ver, pues? Y lo metafísico. A ver, un ejemplo de metafísico, ¿ya? Alma. El alma es metafísico, por ejemplo. El espíritu. No se puede ver. Entonces, eso es metafísico. Entonces, la ciencia no puede hablar de eso. Entonces, tú no vas a ver un libro sobre... Un libro científico, al menos que diga, ¿ya? Tratado sobre el alma. O sea, un libro científico, no. ¿Ya? No, no, no. No hay, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque eso es metafísico. ¿De acuerdo? Y las ciencias, repito, son observacionales. Si no observas, ¿cómo vas a conocer? Además, descriptivo. ¿Cómo describes lo que no ves? Y finalmente, experimental. ¿Cómo llevas al laboratorio lo que no puedes ver? O escuchar. O sentir al tacto. O de alguna manera, pues, con alguno de los sentidos. ¿Ya? Por eso no te olvides, ¿ya? Al positivismo también se le llama, por eso, escepticismo metafísico. ¿Ya? Por eso la respuesta es la D. Listo. Seis. Señale la alternativa que no corresponde con el periodo espiritualista de la filosofía en el Perú. A ver, ¿cuál no corresponde, eh? ¿Cuál no corresponde, eh? A ver. La D, claro. ¿Ya? Claro. No es verdad, pues, que el periodo espiritualista esté comprometido con la realidad económica y social del Perú. No, porque estos son bases materiales, ¿no? La realidad económica y social, esta es base materiales, ¿no? Por ejemplo, la realidad económica y social te permitiría entender que... Bueno, es que se le llama, pues, ¿no? El indígena, ¿no? Este... Es menos instruido, o no ha creado nada, o crea muy pocas cosas. Pero no, pues, porque sea de la raza inferior, sino porque no tiene educación. Ni siquiera está bien alimentado. No recibe exceso de educación. No tiene tiempo libre. Se la pasa trabajando todo el día. Entonces... ¿De acuerdo? Entonces, eso te permitiría entender, ¿no? Cosa que un espiritualista no... A menos los espiritualistas aquí en el Perú, que fueron de a usted ibérico, no entendían eso. Lo mismo, hijos, pasa con el afroamericano, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, dice, ¿no? Ay, pero ¿por qué los negros solamente sirven para jugar fútbol y bailar salsa? Nada más. Te dicen incluso, a ver, dime, ¿dónde hay un médico negro? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No hay, pues, no hay, no hay, te dicen. Como argumento, ¿no? Para decir que es una raza inferior. No, eso no es verdad. A ver, son los siglos de esclavismo, opresión que han vivido, ¿no es cierto? Pero aún así, sí hay, sí hay personas afrodescendientes profesionales, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que son una minoría racial también aquí en el Perú. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Pero como siempre les digo, en África, que son todo un continente, que los ingenieros, médicos, abogados, ¿qué son? ¿Blancos? No puedes ni hablar, ¿no? Pues eso es algo absurdo, es no entender la realidad económica y social, ¿ya? Pero si no, también por descarte, también lo podría, te podías resolver esta pregunta también por descarte, ¿ya? A ver. ¿A qué dice? A ver. Eso dicen, ¿no? Ya, muy bien, a ver. A ver, primero por descarte, a ver. ¿El espiritualismo recibe influencia de Henry Berson? Sí, eso es verdad. Dos de sus representantes fueron de Eusto e Ibérico, eso también es verdad. ¿Surge como reacción o respuesta frente al positivismo, que pretendía que la ciencia lo puede explicar todo? Claro, y justamente el espiritualismo dice, no, hay cosas que la ciencia no puede explicar, ¿sí? La C también es verdadero. ¿Ya? La D, ¿está como metida con la realidad económica y social? No, esa no, esa era la que no corresponde, ¿ya? ¿Qué más? El espiritualismo plantea tesis idealistas, claro, es espiritualista, pues, y temas de estética también, ¿ya? Por eso la respuesta ahí era la D, la D es la que no corresponde a los enunciados del espiritualismo, ¿ya? ¿Qué más? A ver, siete. En el periodo de los movimientos sociales destacan, a ver, ¿quién me contesta? ¿Qué más? Gracias. A ver, ya, a ver, por si acaso, cuando hablamos del periodo de los movimientos sociales, me refiero a los grandes levantamientos campesinos, ¿Ya? Y de la clase trabajadora que hay aquí en el Perú, ¿Ya? Los campesinos se organizan, ¿Ya? Forman sindicatos, ¿No? Comunidades campesinas grandes, ¿Ya? Para hacer valer sus derechos, ¿Ya? ¿De acuerdo? Lo mismo también, los obreros, los trabajadores también se organizan, se sindicalizan también, ¿Ya? Ya, estamos hablando de comienzos del siglo veinte, mil novecientos veinte, más o menos, justamente, ¿Ya? Mil novecientos veinte, ese periodo, ¿Ya? ¿Quiénes destacan en ese periodo? A ver, ¿Con esa ayuda? ¿Alguien? ¿Alguien? Entonces, justamente, va a ver, quienes van a empezar a hablar de revolución, ¿Ya? ¿Quiénes hablan de revolución? A ver. No de independencia, no, eso ya pasó, ya estamos hablando de acá del siglo veinte, ¿Ya? ¿Quiénes hablan de revolución? A ver. ¿Quiénes? ¿Nadie? Bueno, siete, la respuesta es de José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Ayala Torre. José Carlos Mariátegui es marxista, él habla de revolución. Víctor Raúl Ayala Torre, APRA, Alianza Revolucionaria de América. Así se llama, APRA, APRA, habla de revolución también. ¿De acuerdo? Para Mariátegui como marxista, la revolución la va a dirigir el proletariado, o sea, los obreros y los campesinos sobre todo. Y para Ayala Torre, los trabajadores manuales y los trabajadores intelectuales también, dice Ayala Torre. ¿De acuerdo? Siete respuestas es de. Ocho, escriba verdadero o falso según corresponda en torno, ahí debe estar separado, ¿no? En torno a las tesis del periodo romántico de nuestro país. Luego marca la alternativa correcta. A ver, te doy un minutito, a ver. A ver. Gracias. 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 Ya, a ver. Un valiente, una valiente. A ver. Kevincito. A ver, la D dice Kevin. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Jarita? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? La D. A ver, vamos a verificar, ¿ya? A ver. Veamos, a ver. Estamos hablando del romanticismo, ¿no? A ver. Benito Lazo propone mantener el orden colonial luego de la independencia. No, ¿no? Ese más bien sería Bartolomé Herrera, ¿sí o no? Benito Lazo no. Benito Lazo es liberal. Él propone más bien, ¿no? Un gobierno, este, liberal, o sea, una república parlamentaria es lo que propone Benito Lazo, ¿no? Nada de volver a la época de la colonia, no, no, no. Ese sería Bartolomé Herrera, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces la primera es falsa. Ya. A propósito, chicos, un comentario, ¿ya? Yo les pregunto, ¿ustedes han visto algún monumento a Benito Lazo? ¿Algún colegio que se llame Benito Lazo? Que es liberal, ¿no? Y democrático. No. Imagínate si tenemos un colegio y hasta un hospital, Bartolomé Herrera, ¿no es cierto? Que era el conservador, que decía, hay que volver a ser colonia, ¿no es cierto? De España, ¿no? A ver, ¿a qué crees que se debe eso? A ver, pregúntate, pues, a ver. Somos muy gratos en la historia, somos un país muy, muy conservador, ¿no? Ay, la verdad que retrógrado, atrasado. Pero es producto de la ignorancia, hijo. Nada de esto es innato, es producto de la ignorancia. Ese es el problema, ese es el drama nuestro, ¿ya? Bueno, y espero que con ustedes eso cambie un poco. Yo tengo esa confianza, esa esperanza, ¿no? ¿Ya? Veo a tu generación mejor que la mía en muchos aspectos, y ojalá, pues, así sea. Ya, entonces, volviendo al tema, ahora sí. Benito Lazo propone mantener el orden colonial luego de la independencia, no. Benito Lazo no. Benito Lazo es liberal. El que proponía eso es Bartolomé Herrera, que sí era conservador, ¿ya? Entonces, la primera es falsa. Dos. ¿Los temas discutidos giran en torno a la filosofía política? Sí, pues, claro, hay un debate político, ¿no? Entre liberales y conservadores. Y el debate es acerca de cuál debe ser nuestra forma de gobierno, ¿ya? Si monarquía, si república, ¿ya? Si república presidencialista, si república parlamentaria, ese es el debate, ¿ya? Entonces, la segunda es verdadero. Tenemos falso verdadero, ¿ya? Falso verdadero. Ahí ya eliminamos, solamente me queda la opción de y la E, nada más, ¿ya? Sigamos. La tercera afirmación. Bartolomé Herrera cuestiona la república de carácter liberal. ¿Qué dices? Eso es verdad, pues, ¿no es cierto? Claro. Bartolomé Herrera era conservador. Él está en contra de la república de carácter liberal. Él es conservador, no es liberal. Está en contra, ¿ya? Y tampoco está a favor de la república. Él propone una monarquía, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, la siguiente también es verdadero, ¿ya? Porque no es verdad. Perdón. Porque es verdad que Bartolomé Herrera está en contra, pues, de la república de carácter liberal, debido a que Bartolomé Herrera, repito, es conservador. ¿Ya? Es verdadero también. Y por último, Benito Lazo se opone a la soberanía de la inteligencia. Claro, Benito Lazo se opone a la soberanía de la inteligencia, que es lo que proponía Bartolomé Herrera, ¿sí o no? Benito Lazo, más bien en su lugar, ¿qué cosa propone? La soberanía de la mayoría. La soberanía de la mayoría. ¿Ya? Entonces, sí, pues, es contrario a la soberanía de la inteligencia, porque lo que propone Benito Lazo es más bien la soberanía de la mayoría. Entonces, también es verdadero, ¿ya? Entonces, es verdad. La respuesta aquí es la D, como señaló, muy bien, Kevin, ¿no? Muy bien, la D. Muy bien respondido, 8D. Muy bien. Ya, 9. A ver, vamos a relacionar correctamente. Ahora, hagan el esfuerzo, a ver. Chicos, aprovechemos, este es como una especie de repaso, porque aquí te das cuenta que estamos viendo la escolástica, el espiritualismo, el positivismo, la filosofía del siglo XX. Es una especie también de repaso, esto, de la filosofía en el Perú, ¿no? A ver, aprovechemos, a ver. ¿Ya? A ver, la pregunta 9, a ver. Te doy un minutito. Ya, a ver. Alguien ya respondió, pero creo que los demás también hagan su esfuerzo. Vamos a ver. Gracias. ¿Ya? A ver. Muy fácil, creo, ¿no? Están sobrando ahí algunos ya. Muy fácil, dicen. Un insulto a la inteligencia, dicen algunos. Sobra. Vamos a ver, ¿ya? A ver, chicos. El espiritualismo, uno, ¿ya? Lo metafísico, o sea, el espíritu es metafísico, pero no es físico, sino es metafísico, ¿ya? Como aspecto determinante de la realidad, ¿ya? Entonces, el espiritualismo es uno, ¿ya? Metafísico, ¿ya? El espíritu, repito, es más allá de lo físico, no es físico, como aspecto determinante de la realidad, ¿ya? El elán vital no es algo físico, es algo espiritual, ¿no es cierto? Metafísico, entonces, ¿ya? Uno, ¿ya? Dos, positivismo. Rechazo a todo conocimiento ajeno a la ciencia, ¿no? Es que está dicho de otra manera acá, pero claro, es lo mismo. El positivismo plantea que es la única fuente del conocimiento de la ciencia. Por eso rechaza cualquier otro tipo de conocimiento, ¿ya? Solamente se considera conocimiento aquello que proviene de las ciencias, nada más, ¿ya? Es más, lo que proviene de la filosofía también lo rechazan, ¿no? Eso es metafísica, dice, ¿no? Solamente aceptamos lo que proviene de las ciencias, utilizando la observación, ¿ya? La descripción y la experimentación, ¿ya? Entonces, dos es B. Y tres, romanticismo, reflexión en torno a la forma de gobierno, luego la independencia. Eso acabamos de ver ahorita, pues, ¿no? Romanticismo, claro. Se debate sobre la forma de gobierno, hay un debate político. Tres es A. Por eso, nueve es D. Muy bien respondido, ¿ya? Alguien respondió ahí. Nueve D, decía García. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y también Yadira también. Muy bien, nueve D. A ver, diez. Señale la alternativa que corresponde con las ideas de la filosofía contemporánea en el Perú. Filosofía contemporánea, siglo XX, ¿no? Grandes movimientos. Ah, pero también al comienzo hemos visto a Augusto Salazar Bondi hablando sobre que tenemos una filosofía, ¿no? Que es copia de la europea, no más. Ahora vamos a ver. ¿Tratan sobre la humanidad del indio? No, esa es de la filosofía escolástica, ¿no? De la colonia. Dos de sus representantes fueron Lazo y Herrera. No, Lazo y Herrera corresponden al periodo del Romanticismo, es el siglo XIX. ¿No? Surgen como reacción frente al socialismo, claro. Uno a favor del socialismo, María Tiguí, y otro en contra, que es el APRA, ¿no? Ya, la C, la C, la C puede ser. Es de los grandes movimientos, ¿no? Pero también, se debate, se trata sobre la dominación y la alienación, con Augusto Salazar Bondi. Sí, ya, esa es mejor respuesta, ¿ya? La D, la D. Estamos entre la C y la D, ¿ya? Porque ambas corresponden al siglo XX, ¿ya? Pero al APRA y a las tesis de María Tiguí, ¿no? Al marxismo le llaman más de los grandes movimientos, ¿ya? Sí, por eso la mejor respuesta aquí es la D. Ya, la D. ¿De acuerdo? Muy bien. Once, señale la relación correcta. A ver, y doce, indique la idea típica en el pensamiento de González Prada. A ver, contesten la once y la doce, a ver. La doce, la once y la doce, a ver. La doce, la once y la doce, a ver. Ya, a ver, respondió hace rato los demás, todavía no se animan. A ver, a once, a. A ver, la once es la medicina. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, ¿no? María Tiguí es marxista. María Tiguí es marxista, claro. Porque González Prada no es espiritualista. González Prada es positivista. Ginés de Púlveda pertenece a la Ilustración, ¿no? Ginés de Púlveda pertenece a la Escolástica. O Neo Escolástica, si tú quieres. Bartolomé Herrera pertenece a la Escolástica, no. Bartolomé Herrera pertenece al Romanticismo, ¿no? Junto con Benito Lazo. Y Alejandro Deustua, positivismo, no. Alejandro Deustua es lo mismo que Iberico, corresponden al Espiritualismo, ¿no? Por tanto, la única verdadera acá es esta relación. María Tiguí es que es marxista. ¿De acuerdo? Muy bien. Doce. Indique la idea típica en el pensamiento de González Prada. A ver, acuérdate que González Prada es positivista. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería su postura? ¿Cuál sería la postura positivista ahí? ¿Cuál sería la postura positivista? La religión es el opio del pueblo, ¿no? Esa es una tesis del marxismo, ¿no? Eso lo dice Marx, ¿no? Ya, entonces, no, eso no es de González Prada. El indio no es un ser humano. Eso sería de Ginés de Sepúlveda, ¿no? No es de González Prada. El poder debe ser del proletariado. Eso también es marxismo. La religión produce ignorancia. Ya, ese es de González Prada. Solo que él, en vez de religión, dice la escolástica, ¿no? Pero es lo mismo, pues. ¿Qué es la escolástica? Es religión, pues. Ya, es la enseñanza de la religión. ¿Ya? Las escuelas creadas para enseñar teología y religión. ¿De acuerdo? ¿Ya? Se capta lo bello mediante la intuición. La E sería espiritualismo. Si tú quieres, anota, ¿ya? A, marxismo. B, tenemos ahí neoescolástica. ¿Ya? C, también es marxismo. D, ese es positivismo de González Prada. Y la E, es espiritualismo. ¿Ya? ¿Listo, muchachos? Terminamos las preguntas. ¿Alguna pregunta final? ¿Ninguna? Ninguna, profe. Listo. Ya, muchachotes. Entonces, hasta ahí quedamos. ¿Cómo se hace?